Con mucho color, en especial el amarillo con negro, se vistió desde muy temprano la ciudad. Por las principales calles de las siete comunas del municipio, recorrió la caravana que emprendió las fiestas del aniversario 96 de Barranca Bermeja. Al ritmo de papalleras, característico de esta zona de la ribera que hoy cumple 96 años de vida, inició la alborada que culminó en la Catedral Inmaculada, donde se oficializó una eucaristía de acción de gracias, presidida por el obispo de Barranca Bermeja, Monseñor Camilo Fernando Castrellón. Contentos, orgullosos, muy optimistas y también transmitir ese mensaje a todos y cada uno de los que vivimos en esta tierra, que estamos en la tierra realmente de desarrollo, que estamos en una tierra de pujanza, de berraquera y que esta es la ciudad a consolidar en el país. Diferentes autoridades y comunidad en general participaron masivamente del inicio de este festejo. Hoy tenemos una ciudad hermosa, acogedora, una ciudad que disfruta, disfruta de la paz, con problemas sí, pero que es una ciudad que es nuestra ciudad, es nuestra casa, la cual queremos y sobre el cual le pido a todos los barranqueños y barranqueñas que nos sintamos muy pero muy orgullosos de ser nacidos en Barranca Bermeja, de vivir en Barranca Bermeja, a los que Barranca ha acogido con sus brazos abiertos, que hoy llevan un año, un mes o 30 o 40 o 50 años de vivir en nuestra ciudad. La celebración de los 96 años de Barranca Bermeja continuará esta tarde a las 4 en la avenida de Ferrocarril con el desfile cívico-cultural.